Y así son los ríos, los ríos que se han armado en la colonia Quesada y donde se le ha hecho el llamado a la unidad municipal de agua potable y saneamiento para que haga una reparación. Estoy hablando de la calle principal, estoy hablando de la calle donde está la mayoría de los negocios y donde está la mayor circulación vehicular. Pero aún así, a pesar de que se ha hecho el llamado a la unidad municipal, solo vienen, hacen el parapeto y con la misma se van. El problema que se está dando ahora es no solo la contaminación que usted puede observar en lo que es estas calles por las grandes cantidades de aguas negras combinadas con agua potable y es un desastre completo. Pero lo más importante o lo que más nos llama la atención es que los negocios, algunos ya mejor han cerrado porque los clientes se les han ido debido a la contaminación que existe en la zona. Nos han pedido a Canal 6 que hagamos un llamado a esta unidad. Se les ha hecho el llamado correspondiente, pero parece que solo lo hacen en el momento en que se les hace el llamado. Luego, como que se les olvida de que existe esta colonia. Mientras tanto, sigue la historia de siempre, como dijo un conductor. Solo vienen, tiran un poco de arena, medio arreglan un tubo y con la misma continúa lo que es el desastre en esta colonia. Contaminación exagerada, así que nuevamente le hacemos el llamado al ingeniero Troches de la unidad municipal de agua potable para que le ponga manos serias al asunto de lo que está ocurriendo en la colonia Quesada en su calle principal. Por la cámara y edición de Javier López les informó Jorge Juan. Gracias. 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 Gracias.